a lo que hay acomodando cámara y game de vuelta hola gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo para el canal que saco esta basurita que no sé si ustedes la están viendo en el que en esta ocasión estamos jugando a las raspaditas de vuelta a ver si esta vez tenemos suerte acá tenemos la guau que está súper recordado de vuelta esta que sale 10 que la jugamos en el capítulo anterior y que no ganamos nada este es igual a la zafiro pero solo que acá dice rubí y es plateado y esta es una nueva que hay cuatro números ganadores y 15 o sea bueno me entiendo vamos a comenzar acomodo la cámara ahí está súper real no fake y como siempre vamos a comenzar con la más barata a ver vamos a hacer un poquitito de zoom a ver cómo le hago como le ahí está bueno ahí se ve bien supongo a ver cuáles son los números ganadores los números ganadores son el en el en el bueno en el capítulo anterior creo que había salido mucho el 7 lástima que no me salió acá bueno los números ganadores repito son el 1 el 6 y el 4 vamos a ver qué números tengo bueno ya ganamos un premio este ticket lo voy a voy a sacar el premio al final del vídeo a ver vamos a ver si otro número se repite el 7 ven que el 7 siempre sale el 2 el 2 el 7 el 4 que es ya ganamos algo no me llevo un mensaje bueno no sé si ustedes no están escuchando a ver un 8 y el 5 solo acertamos con el 4 bueno este lo vamos a sacar al final del lo vamos a sacar el premio al final del vídeo a ver cuál sigue este que ahora le saco un poco el zoom un poquitito bueno ahí está bien ahí está bien no que en el episodio anterior casi ganábamos 25 mil pesos pero como ya vieron como es mi suerte no me no me gané nada y eso que son 8 juegos bueno a ver vamos a comenzar de vuelta bueno un diamante monedas y lingotes no acerté ninguno el premio era de mil pesos premio era de mil pesos en serio bueno a ver cómo es mi suerte un trébol un trébol a ver cuál es la siguiente figura ay ya perdimos el tesoro y un billete de cuánto era el premio de 30 pesos bueno a ver primera figura tesoro tesoro cheque el premio era de 25 mil pesos casi gano el premio mayor casi gano el premio mayor no puede ser miren cómo es mi suerte ay dios a ver primera figura dado 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 cereza de cuánto era el premio otro ticket ay bueno ok primera figura qué sé cómo es eso anillo 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 tres anillos tres anillos tres anillos no sé cuánto es el premio al final del vídeo vamos a sacarlo dado bolsa bueno ya perdimos lingote el premio era de cien pesos bueno juego siete ya terminando diamante billete diamante casi el premio era de 30 pesos bueno a ver siete lingotes diamante era de otro ticket bueno este lo vamos a sacar al final del vídeo bueno ya parece que ganamos algo a ver esta de vuelta esta no ganamos nada y aparte son dos números ganadores cuáles son en esta vez esta vez cuáles son el 13 y el 14 ok 18 3 el premio era de 50 pesos el de este era de 50 pesos ay pensé que era un 13 por un segundo pensé que era un 13 porque vi ahí bueno a ver primer número hay un 5 de cuánto era el premio ay dios casi ganó el premio mayor pero hay están viendo ahí no casi ganó el premio mayor 14 y 13 14 y 13 por favor 14 o 13 14 o un 6 a ver de 300 pesos era el premio un 15 un 15 ay pensé que era un 14 el premio era de otro ticket ay dios 4 ay me hubiera servido en el ticket anterior en el en el zafiro era un 4 uno de los números ganadores creo bueno el premio era de 30 pesos a ver el 2 el premio era de 100 pesos un 12 casi un 13 eh el premio era otro ticket eh un 7 bueno el premio era de 1000 pesos y último número pero no menos importante ahí era de 1000 pesos también bueno no ganamos nada en este nota mental que en este casi nunca ganas otro ticket a la basura bueno este este es uno nuevo que tengo que sacar el zoom más o menos ahí ay dios acomodando cámaras un perrillo en los faques acá son 4 números ganadores y 15 son tus números a ver qué números ganadores son los números ganadores son el 15 el 6 el 23 y el 3 bueno a ver un 17 bueno el premio está abajo uno también está un 20 el premio era de 40 pesos un 11 no hay 11 el premio era otro ticket o sea si acá hay un 3 el premio es el que está abajo del 3 un 12 el premio era de... el premio mayor era era el premio mayor y no lo gané vieron vieron cómo es mi suerte vieron cómo es mi suerte a ver qué número es este un 24 hay que hacer un 23 el premio era de 20 pesos a ver un 13 ah el premio era de 20 pesos un 18 un 18 un 19 el premio del 18 eran 100 pesos y el del 19 eran 200 creo que nos vamos a ganar creo un 10 el premio era de 40 pesos un 25 casi un 23 el premio era 10 mil pesos a ver un 9 un 9 no hay un 9 creo no hay un 9 el premio era ah te cansa la mano 100 pesos un 7 el 7 casi un 6 el premio era de 200 pesos un 1 que no casi nunca sale otro ticket ay dios un 8 el premio era 10 mil pesos 10 mil pesos y el último número un 21 mi canal de youtube mil pesos bueno no ganamos nada en este y en este estos son los dos que son ganadores a ver cuánto ganamos acá se repitió el 4 solo el premio es de ahora ahora me tocaba 2 millones no ahí se ve bien no tambores arre no sé efectos especiales el premio es de en serio en serio en serio el premio es de otro ticket a ver acá tenemos que raspar esto código de barra y el número number bueno ganamos otro ticket ganamos otro ticket perfecto a ver cuánto ganamos acá ya ganamos 20 pesos bueno ganamos 20 ay dios que se me cae el bueno ganamos 20 pesos acá en este 20 pesos y otro ticket ay like para que tenga más suerte like favoritos y un comentario siempre se agradece bye